Después de muchos rumores y posibles retrasos, el Pixel 4a es toda una realidad como el teléfono de bajo costo de Google y aunque ya no hay una versión XL como el año anterior, aquí tenemos una caja totalmente nueva de la única versión que hay para abrirla y conocer qué es lo que está por dentro, así que acompáñame para hacer este unboxing. Bueno, lo primero que tenemos aquí es la caja, el nombre Pixel 4a en minúscula, aquí ya se puede ver parte del teléfono, tendría lector de huellas en la parte de atrás y la cámara tendría un rectángulo o cuadrado, en esta ocasión similar a lo que encontramos en los Pixel 4, pero obviamente menos cámaras que en esos teléfonos. Además tenemos aquí botón, también característico, un color diferente, la cámara parece no sobresalir tanto, parte trasera totalmente blanca, increíble, tan solo dice Team Pixel, que es el hashtag para que compartan fotos que Google ha utilizado ya desde la primera generación, tenemos también Google, el logo de Google parte superior, inferior información del teléfono y bueno, eso es todo, vamos a abrir ahora sí esta caja. Entonces lo primero que vemos aquí es el teléfono y vemos la parte de atrás ser algo diferente, generalmente vemos es la pantalla, pero concuerda exactamente con la imagen, se ve bastante pequeño el cuadrado de la cámara, el lector de huellas, parte trasera suave, debe ser plástico pero tipo mate, se siente bien, vamos a sacarlo, a ver. Plástico, lo encendemos rápidamente. Entonces ahí tenemos la pantalla inicial de los Pixel, generalmente cámara frontal integrada a través de un orificio, el botón que mencionaba, plástico, otro color, también plástico parece, todo plástico, esto es solo un tono, no hay diferencia, tan solo el vidrio aquí en la cámara, tan solo tiene una cámara, el otro es el flash, pero vamos a colocar el teléfono al lado y seguimos con el resto. Una compuerta. Folleticos. Primero que vemos aquí es la herramienta para extraer el cajón de la ranura SIM, muy tradicional, nada especial. Tenemos después información de seguridad. Después tenemos de cómo utilizar el dispositivo, entonces tiene un puerto de audífonos en la parte superior, botón de encendido, botones para volumen, USB tipo C en la parte inferior. Y para hacer traer el adaptador para pasar un celular de USB tipo C a otro dispositivo, que lo vemos ahí adentro precisamente. Este es el adaptador que te permite pasar de un celular a otro, también conectar diferentes dispositivos. A ver si lo logro sacar. Bastante ajustado acá lo que tenemos. Entonces, USB regular, USB tipo C. Colocamos al lado, tenemos el cable cargador, USB tipo C, USB tipo C. Las mayores novedades allí. El adaptador bien ajustado también, USB tipo C. muy tradicional de Pixel y bueno, eso es todo lo que obtenemos. Vamos ahora a colocar todo al lado y nos enfocamos más en el teléfono. Lo que podemos ver enfrente es la pantalla 5.8 pulgadas. Bicel es relativamente pequeño, sobre todo teniendo en cuenta que es un dispositivo de gama media-baja, no necesariamente tan de alta gama como otros. La cámara ubicada en la esquina superior izquierda. No es demasiado grande la perforación, pero obviamente sí es fácil de notar. Más grande que lo que tenemos en el OnePlus 8 Pro, al igual que los Galaxy S20. Pero sin duda que es bueno verlo en un dispositivo de esta categoría. Las características, tenemos una cámara trasera 12 megapíxeles, como la empresa ha utilizado ya por varias generaciones. Se mantienen 12 megapíxeles. El lector de bollas en la parte trasera, como mencionaba, tiene 128 GB de almacenamiento ejecutado a Android 10, pero será uno de los primeros en actualizarse también a Android 11. El procesador serial es Snapdragon 730. Al igual que la primera generación, lo que promete Google en esta ocasión de este teléfono es ofrecer una gran cámara de teléfono insignia en un dispositivo de gama media, sobre todo que es barato. Tan solo tiene una cámara, a diferencia de los Pixel 4 que tienen dos, y bueno, ya muchísimos otros dispositivos que tienen más cámaras. Otras cosas que también trae la nueva interfaz prácticamente pura de Android, que Google ha modificado levemente para colocar en los Pixel. Además de esto, también tiene funciones como es la detección de accidentes. Trajeron directamente en los Pixel 4, también la aplicación para grabar y poder transcribir en tiempo real, y otras funciones similares están incluidas en este dispositivo. Pero por mayor información sobre este teléfono y nuestro análisis completo, puedes visitar cinet.com-s y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube.